Tenemos nuevo Hyundai Creta y de hecho un modelo específico que llegaría a nuestros mercados sudamericanos incluyendo Ecuador. El nuevo Hyundai Creta promete algunas cosas interesantes para esta nueva versión. Primero, que de hecho parece o tiene cosas o rezagos del nuevo Hyundai Santa Fe en su nueva versión. Además del equipamiento interior encontramos cosas interesantes que se apegan quizás mucho más al nuevo diseño de Kia con la doble pantalla funcional en la parte del planel frontal que presenta el clúster de instrumentos digital tanto como su pantalla de infotenimiento. Vamos a ver lo que fue el lanzamiento del nuevo Hyundai Creta 2024 además de todas sus características y las imágenes. Después de varios avances sobre el nuevo Hyundai Creta 2024, al fin es presentado oficialmente a nivel mundial. El lanzamiento oficial se dio lugar en India, país donde Kia y Hyundai han empezado a fabricar varios de sus nuevos modelos como el Hyundai Accent, Kia Sonet, Kia Celtos y obviamente el nuevo Creta. El nuevo diseño del SUV coreano presenta varios cambios. Con una nueva parrilla delantera donde tiene ciertos rasgos del nuevo Palisade. Además los faros se mantienen divididos pero ahora con una forma más cuadrada y las luces de unas LED van interconectadas por la parrilla en tramos rectangulares. En su parte trasera encontramos unos faros posteriores en forma de colmillo bastante deportivos que van conectados por la luz de freno que va a lo largo de su puerta posterior. En las dimensiones del nuevo Creta encontramos la única diferencia o el incremento se encuentra en su longitud presentando un largo de 4.33 metros, ancho de 1.79 metros, alto de 1.63 metros, una distancia entre ejes de 2.61 metros y unos aros rim 17 pulgadas. El interior del nuevo Creta 2024 presenta cambios interesantes con ciertos trazos de diseño similares al nuevo Sonet y a varios de los nuevos modelos de Kia. Con una nueva pantalla de infoterimiento de 10.25 pulgadas que va anclada a su clúster de instrumentos digital. Además integra una pantalla para la climatización, elevaviros eléctricos, mandos al volante, paletas de cambios, modos de manejo, botón de encendido, entre lo más destacado. Como curiosidad en este apartado esta nueva versión no integra el nuevo logo de Hyundai que habíamos visto en modelos como el nuevo Santa Fe. Si ya vamos debajo del capó del nuevo Creta encontramos una particularidad. Encontrándonos tres configuraciones o versiones diferentes con un mismo motor 1.5 litros de cuatro cilindros y 16 válvulas. La primera versión es de aspiración natural capaz de generar una potencia de 115 hp y 143.8 newton metro de torque. La siguiente es con turbo capaz de generar una potencia de 160 hp y 253 newton metro de torque y una final a diésel con una potencia de 116 hp y 250 newton metro de torque. Acoplados a una transmisión de seis velocidades manual y automática además de una de doble embrague de siete velocidades específica para la versión turbo. Y así vamos al apartado de seguridad en esta nueva versión 2024. Encontramos un total de seis airbags, dos frontales, dos laterales y dos en forma de cortina. Además presenta características como frenos ABS, control electrónico de estabilidad, monitor de presión de neumáticos, anclajes Isofix, asistente de arranque en pendientes, cámara de reversa, entre lo más importante. El nuevo Hyundai Creta 2024 ya se encuentra disponible en India en un precio que va desde los 13.237 dólares americanos y se espera que pueda arribar para Ecuador y el resto de países latinoamericanos para el segundo semestre del 2024 o inicios del 2025 en un precio que rondaría los 25 mil dólares americanos. Poner la campanita y además también dejar tu comentario ahí abajo que son muy muy importantes para nosotros. Además también puedes unirte por un dólar al mes y así ayudarnos en esta carrera. Yo como siempre soy Carlos Vales, esto como siempre es tu Faias, mis amigos y nos vemos en un siguiente video. Bye. ¡Suscríbete al canal!